Bienvenidos y bienvenidas al módulo 3, aplicaciones de la telesalud. En este módulo se desarrollarán los alcances, ventajas y oportunidades en aplicación de telemedicina, modalidades de atención y roles al ejercer su práctica. En la lección número 1, componentes de la telesalud, teleasistencia y teleeducación será impartida por el doctor Pedro Contreras, representante de la red iberoamericana de salud digital y el doctor Juan Carlos Amador, representante del equipo Telesan. La lección número 2, sistemas de referencia y respuesta, será impartida por la licenciada Eros Salina del departamento del primer nivel de atención de la Secretaría de Salud. Les deseamos muchos éxitos en este módulo y que sea de mucho provecho.